Hola chicos, hoy estamos por acá en el parque Jaime Duque y pues nada, venimos con Harold y con Biji que está por allá atrás y vamos a estar acá todo el día así que les voy a mostrar para que conozcan un poquito conmigo Edificio El Cóndor ¡Qué belleza! ¡Ay qué belleza! Mira para arriba ¡Qué hermosura! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Surprise! si era piloto bueno miren acá están las bicicletas acuáticas que van allá y ya les muestro nos vamos a montar esto hace parte de la entrada que compramos gracias ¿te imaginas dónde te vayas de cabeza? ¡ay machuquese! ¡ay machuquese! ¡ay machuquese! ¡jajaja! ¡facazamos en el indio! ¡ay machuquese! ¿estís bien? ¡ay machuquese! ¡ay tengo un cabrón! ¡ay machuquese! ¡con Dios! ¡no tienes el neutro! ¡ay machuquese! ¡ay me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Ah, sí, es el barco! ¡Ahí está! ¡Ya va atrás! Estamos retrocediendo porque allá hay una cuerdita y no podemos pasar. Estamos tratando de encontrar el ángulo para que la foto quede ahí, perfecta. Mis chicos, les cuento que para tomar fotos y que quede súper chévere de fondo está bueno este punto. ¿Pero como así? ¿Como el de la pantalla? La pantalla ahí, exactamente ahí queda perfecto para la foto. Y allá está la entrada. Esa es la entrada. Entonces llegan y se quedan ahí y quedan perfectas para la foto. Miren, acá está la pantalla y ahí está. Y ahí queda la fotito. Perfecta. Y ahora, ¡De vuelta! Ahora, después de salir de allá, nos vamos por acá. Miren, acá es la brasa que es como un restaurante. Esta es como la zona de los niños. El parquecito. Y acá vamos como en un puente y por acá es donde pasa el tren panorámico. Bueno, aquí venimos del puente y está el castillo que ya les cuento cómo se llama. Y llegamos al castillo medieval. Así son de la entradita. Vamos como y vamos todos allá. A una sola hora. En una sola mañana. Bueno, ya llegamos acá al castillo y nos sacamos unas fotos muy cool. Muy cool. Y acá se las dejo. Buenos días. Buenos días. Gracias. Ingracia a mano derecha luego esquí. Mano derecha luego esquí. Gracias. ¿Va a dar un color de diálogo? Ay, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No me escuchas. Ay, no, amor. Callate. Ay, no. No, yo no sé. Dios santo, miren. Es como un... Sí, como... ¿Qué puede ser mi amor? Dos por... Ok. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay, no, amor. Ay, miren. Amor, tengo miedo. En qué momento decidí meterme a esto. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Así... Ay, no, 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 no. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no. ¡No! ¡ realizing en serio! ¡Ll carta a ami! ¡Maldita! ¡Amolita! ¡P tourists! ¡Ahhh, siquiera detrás de esos estériles que están vivos hasta él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, porque yo dije en qué momento los llegan a asustar a uno o algo, no, pero no, no asustan Miren el mural, hay estos murales divinos Y por acá es la salida del castillo y miren, ahí está, no sé qué será eso Miren la división política Yo era re asustada Miren, ¿dónde estamos? ¡Allá! Colombia Ay, ¿dónde está Australia? Australia debe estar por este lado, ¿no? Ah, sí, acá está Australia Miren cómo lo dibujaban antes Está muy cool Y miren acá Este está más llamativo ¿Dime? Miren, arriba está Panamá Haití, Paraguay, Venezuela Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina Brasil Pero allá está el resto Está muy chévere la verdad Tienen que venir Bueno, mis chicos y los Allá está todo el mundo El mundo que conquistaré Que ha grabado en este video Voy a conquistar el mundo ¿Vale? Al lado de él ¿Vamos a conquistar el mundo juntos? Sí Y ahora vamos a El castillo medieval No Sí, ahí dice castillo medieval ¿Y este entonces cómo se llama? Bueno, este castillo Chiquis, chiquis Mini ¿Cuánto, tío? A castillo fantasía Así fantasía Las mil y una noches Aquí vamos Ay, miren el de Aladdín Aquí vamos en otra atracción Aquí vamos a ir a un 40 ladrón Cuando a una hueva Que se abrió Al gritar Abre de César Cuando se fueron A la iglesia Se pidió La frase Y con su gran tesoro Está chiquis Está chiquis Está chiquis Está chiquis Y lo des Descubriendo 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 Dice Dice ¿Qué es que son de esas? Mira, mira, tan chile Esa sí me toca Toca semblar Alivado es un día Gozan alegremente del tesoro Una foto, una foto Y ya salimos Salida fantasía Miren, aquí está el aviario Y allá dice Gran mapa de Colombia en relieve Entonces vamos a ver Bienvenidos al mapa aviario de Colombia Como recomendaciones fundamentales En la parte de arriba ¿Cuántas? ¿Qué? Que si son muy claustrofobia No entran ¿No entran? Bueno, creo que mi claustrofobia Todavía no se ha desarrollado muy bien Creo Y con gafas Allá atrás viene El brincho Y no se ve Hola Hola Pujeres Bienvenidos sean a otro laberinto Llegamos Ay, guepucha Ay, guepucha No me asustó No me asustó ¿No hace nada? No hace nada Ay, guepucha Hola Este es el mapa, ¿no? Ah, sí, allá dice Ibagué. Miren. Ibagué, Medellín. ¡Ay! ¡Ay! ¡Híjole! ¿Dónde está? No, ya, ya, el que está ya por abajo lo pasamos por allá. ¿Tenemos que pasar por allá? Sí, por ahí que esté la vuelta. Ay, no, sea así. Ahí dice San José del Guaviare. ¡Ay, allá está mi ciudad! ¡Villavicencio! Sí, miren. Ahí vivo yo y esas son las montañas que nos rodean. Ay, no, aquí lo tiene muy conocido. ¿Y el siempre o macho? El siempre. El macho, el macho está... Tiene amarillo, azul y rojo. Dos azufes y dos rojos. O sea, ella rojo. Y el otro tiene calzón. No, son dos así. Dos de esos y dos de esos. Ah, aquí está. Y eso pues nada más. Mi mamá, si es feliz. Ah, estaría feliz acá. Hola. Ahorita tenga. Ahorita lleva el celular. Ahorita lleva el celular. No, no, no. Miren, aquí vamos desde el relieve. Allá está Bogotá y el parque Jaime Duque. Miren, ahí está. Sí, ahí un poco. Miren, acá está. Periquito, alia azul, guacamaya rojiverde. Ahí están todos como los tipos de aves en la pared. Mira, acá está el choco. Acá están. Región Orinokía. Está el yopo, pasto, suculenta. Ay, mira, acá está la corocora. Miren, encontramos el meta. Y acá en el meta también. Bicho Fue, corocora, arrandajo, martín pescador, guacamaya rojiverde, garzón soldado, agacaravana, bubo real. Miren. Uy, se estalló. Miren, miren. Bueno, ahora estamos en modo break. Con manzanita. Entra más a este. Está muy chulo. Y acá están. Etapa 1 y etapa 2. Miren. Entra, primera etapa. Ay, qué genial. Se ve súper genial. ¿Qué? Eso es mentira. Yo no creo en esta teoría. Miren. Nuestra galaxia. Qué chévere. Ay, cómo se mueve allá atrás. Miren. O sea, que nosotros estamos a lo cerca del sol. El más lejos es de la de Juno. Miren nuestra galaxia. Y el sistema solar. Es una 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 una. Es mucho más alta que hierro. Ay, tan chévere. Pero casi todo el agua es al lado. O sea, ¿qué? Y mira cómo es por dentro, miren. Capas de la tierra. Desde el exterior. ¿Qué es la tierra? 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 El sol, mercurio, venus, tierra, marte, júpiter, saturno, urano, neptuno. Ya logramos. Miren. Atmosfera y continentes. Se ve todo rojo. Los océanos. Los océanos son. Uy. Está larguísimo. Miren eso. Uy, no. Que su bra de claustrofobia no puede entrar. Uy, sí. Miren. Miren. Las plantas. La tierra se vistió de verde. Ay, miren. Los peces. Ay, miren los mamuts. Un mamut chiquitico. Quería volar. Como evolucionamos. Los somos sapiens. Supuestamente. Llegamos al hombre de Neandertal. Muy bien, mis amores. Hay muchas cosas. Miren, los vikingos. Pero. Sí, son muy largos. Bueno, llegamos aquí al feudalismo. Y hay muchas, muchas cosas más que les recomiendo que vengan a mirar. Miren el Tak Mahal. Bueno, llegamos al restaurante. Ahora vamos al restaurante. Gracias. 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 Bueno, mis chicos, ya pedimos el almuerzo. Vamos a comer pechuga, un perrito caliente y una hamburguesa. Entonces estamos esperando que no lo traigan y ya les cuento qué tal es, qué rico o no. Y de los precios, están moderados. Miren, y nos dieron este, como, no sé, esta cosita para que nos traigan el pedido acá. Nos pudimos hacer acá afuera, pero también uno se puede hacer allá adentro. Donde les mostré ahorita. Nos decimos ahora acá afuera. Bueno, acá está el juguito y un H2O. Bueno, miren, acá está la hamburguesita que se ve bastante rica. Esa la pidió Harold. Y miren cómo es la pechuguita. Y esa la pidió Brigitte. Miren esta ensalada. Y miren mi perrito. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren!